Te invitamos a conocer lugares de tradición que te harán vivir el México de todos los tiempos. Disfruta nuestro patrimonio que conservamos para ti. Encuentra el sentido de lo nuestro y comparte otros modos de pensar y de entender el mundo. En estas vacaciones visita las zonas arqueológicas, museos, monumentos históricos y los lugares de tradición originaria. Gracias. Gracias.